Vamos, con Matute. Oye, ya tenemos también a nuestra próxima invitada, este es un Foner, porque nos tiene información, bueno, que es de este sabadito, tiene que ver con Liverpool, venta, compras ropa, lo que nos encanta, a hombres y mujeres. Así es que le damos la bienvenida a Paloma de Liverpool. Paloma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida aquí al programa de la Hora del Té, sabemos que nos tienes información, que a todas las mujeres, bueno, y hombres también, que les encanta ir de compras, información que queremos ya saber, platícanos de este sábado rosa. Así es, mira, es información para mujeres, para hombres, para mamás que están todavía con las compras de regreso a clases. Sí. El día de hoy tenemos el sábado rosa, solo este 3 de septiembre, en donde si pagas con tarjetas Liverpool y tarjetas de BBVA, puedes aprovechar hasta 20% en monedero electrónico y hasta 15 meses sin intereses en toda la tienda. Oye, qué maravilla, aparte, pues obviamente en Liverpool podemos encontrar de todo, ¿eh? Ropa deportiva, como comentaban ahorita, para el regreso a clases, para los adultos, para los hombres, mujeres, tú ya más o menos pensaste que te gustaría comprarte. Ay, yo cuando dices ropa deportiva, yo obviamente me voy a esa área, sí. Y aparte, pues tenemos ahorita, como lo acaban de comentar, hasta 15 meses sin intereses en toda la tienda. Está súper bien. Y hasta 20% en monedero. ¿Algún? Sí, bueno. Bueno. Sí, les digo, son hasta 15 meses y hasta 20% en monedero, entran las dos promociones. Ok, qué maravilla. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ya saben, Liverpool tiene, pues, esta facilidad para hacer nuestras compras. Ya me imagino que ahí en casita también están planeando qué les gustaría comprar. Y, pues, nada, aquí tenemos la opción de visitar definitivamente Liverpool. Liverpool. Oye, aparte, está bien fácil, si quisieras sacar tu tarjeta, también puedes acercarte ahí al área especializada de este tema. Y te atienden súper bien, bien amables, para que puedas tú ahí tramitar tu tarjeta a Liverpool, ¿es correcto? Así es, miren, pueden tramitarla en cualquiera de las dos tiendas, ya sea Liverpool Presidentes, en Plaza Galerías. Sí. O Liverpool Chihuahua, en Fashion Mall. Además, cuando tramitas tu tarjeta a Liverpool, tienes un 10% de descuento adicional a las promociones en tu primer día de compras. Allí está, pues, ¿qué posición? O sea, el 20% y luego el adicional de 10%. Cuando es la primera vez que vas a hacer tu compra. El primer día que uses la tarjeta, así es. Está perfecto. Así es, y luego aparte el monedero electrónico y los meses sin intereses, hay que aprovechar. ¿Hasta qué hora está abierto Liverpool? Hasta las 9 de la noche. Ahí está, tenemos tiempo. Aparte, es súper horario. Cualquiera de las dos tiendas, hoy hasta las 9 de la noche y además con tarjeta BBVA, los puntos valen doble, los puntos de su tarjeta. No, bueno, pues ya, ¿qué más queremos? Vamos a comprar allá Liverpool. Te agradecemos muchísimo, Paloma, esta información. ¿Algo que quisieras agregar? No, pues nada más invitarlos, que ahí los esperamos para que aprovechen con las compras de regreso a clases, la ropa deportiva como mencionabas, el cambio de temporada que ya viene el frillito, entonces ya podemos empezar a ver los suéteres y otro tipo de cosas que vamos a requerir y pues ahí los esperamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Gracias a ti por esta información que nos encanta. Ya vamos a ir a… Sí, por supuesto, ahí vamos a ir a Liverpool. Es así, es a que se nos vaya toda la tarde de compras. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ustedes. Gracias, bonito trabajo. Igualmente. Oye, pues vámonos a Liverpool, que es parte de mi vida. Y aparte, pues mira, venimos de rosa. Sí, ¿eh? De rosa porque es sábado de rosa. Sábado rosa. Oye, pues bueno, antes de irnos a nuestro próximo corte, pues hay chisme. Fíjate que este fin de semana…